Nací hoy un rumor, es grato soñar, teniendo un amor. Sabiendo lo amar, la plata ilusión que diste a mi ser. Trocó mi dolor en arrullo y querer. Este canto es nacido en mi bien, al calor de un amor. Es mi dicha, mi gloria, mi herencia, que disipa de mi alma el acervo dolor. La ilusión que ha sentido mi vida, embargada de inmensa pesar. En tus rejas floridas, con hojas de pasión. Y mi alma triste y doliente suspira, va embargada de inmenso pesar. A ti, niña querida, yo te ofrendo mi cantar. Llegó el contisínio, todo es silencio, mi dulce amor. Acércate, no tengas, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor. Llegó el contisínio, todo es silencio, mi dulce amor. Calienta la esperanza, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor.